¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Tenemos un videito de aquí De unas pequeñas modificaciones que vamos a hacer en la casa Con un amigo aquí Que anda dando lata Porque cuando adopté a Loki Le compré unos trastes de comida pues temporales Dije en aquel entonces Y aquí los tenemos Unos trastes que muchos me dijeron no te van a durar nada Que están bien de plástico Y si, la verdad ya se rompieron Como podemos ver aquí Como podemos ver acá, no se si se vea Aquí ya lo rompió Y pues estos trastes para agua ya no sirven Yo le había comprado dos iguales Ahí están, uno para agua, uno para comida Ahorita lo que estoy haciendo es ponerle así Pues sigue teniendo un traste para agua Y uno para comida Pero los acaba de romper esta semana apenas Hace unos días los rompió Ya desde cuando dije que esos eran temporales Y le iba a comprar otros y no le había comprado Vamos a comprarles unos Más grandecitos también Para poder ponerle más cosas Más agua en dado caso de que salga un día o dos Tenga agua y comida para esos días Y en Mercado Libre encontré este Para agua, le caben como 3 litros de agua creo Y para comida le caben Creo que como 2 kilos de croquetas No quería unos de esos de 20 litros de agua Y 10, 20 kilos de comida Porque me gusta estar más bien al pendiente De limpiarle su agua, darle su comida todos los días Aquí pues ya nada más reviso A ver cuánto le dura Voy a probar cuánto tiempo le dura Pero eso es una de las cosas que vamos a poner el día de hoy Y también aprovechando Y también aprovechando Como vieron en el video pasado Ahorita tengo una camioneta Allá afuera que no es mía Es de un tío que me encargo Que si se la podía guardar Porque no tenía donde guardar Le dije si no hay ningún problema tío Yo tengo espacio La podemos traer Ahí la tenemos Esa es una como razón extra Y aparte pues el Loki está casi siempre allá afuera A pesar de que está abierto Como vieron ahorita Pues entre ahí salí Y ahí sigue abierto Y el Loki no se pasa Casi no se mete para la casa Siempre está allá afuera Entonces cuando puse esta cámara de aquí Para los que se acordarán Esta cámara da visión de todo esto En la parte interna Pero también estaba con poner una para la parte externa Una cámara para exteriores Y los amigos de Red Lemon se contactaron conmigo Y me dijeron que si me interesaba Y yo dije Justo es lo que ando buscando Una cámara de vigilancia para exteriores De la marca de Red Lemon Entonces esto es lo que vamos a estar poniendo el día de hoy El comedero y bebedero de Loki nuevo Y una cámara de seguridad para exteriores De los amigos de Red Lemon Que vamos a hacer un unboxing rápido Ya vi para ver que traía Rápidamente Un eliminador de corriente La camarita Ahorita la vemos al final Trae dos antenitas Ya que las antenitas Son porque la cámara se puede conectar Tanto vía Ethernet Aquí tiene una entrada Ethernet Como vía Wi-Fi Ahorita vamos a ver la cámara Trae el protector del cable Para el de Ethernet Y trae lo que necesitas para montarla Tres taquetes Y tres pijas Nada más en la caja Como podemos ver aquí La camarita Es para exteriores Tiene protección para Para lluvia y todo Trae su cámara Y sus sensores infrarrojos Para visión nocturna El sensor de luz Ahí Red Lemon Que es la marca de esta cámara Y la sujeción Entonces esta es la camarita Que vamos a estar poniendo Ahora rápidamente aquí Antes de irnos para allá afuera En este lado Tiene una entrada para una antena Y en este tiene otra Nada más hay que ver Porque uno Igual De igual manera aquí adentro No sé si se vea Uno es conector hembra Y el otro es conector macho No sé si se perciba bien ahí Pero entonces A ver Este es el macho con hembra Y va aquí Igual del otro lado Macho con hembra Y listo Las ponemos Una vez puesto Pues ya nada más Acomodamos las antenitas Como deben de ir En la parte del cableado Tenemos tres terminales Uno para Ethernet El botón Porque casi todas estas cámaras Traen un botón para reinicio Bien protegido por cierto Y el de alimentación Que va a ser donde vamos a conectar Este eliminador Que también viene incluido Vamos a cambiarle los trastes Luego luego A Loki Para que estrene Porque ya tiene uno Este me llegó ayer Esto es muy sencillo Como podemos ver El del agua Se desarma completo Y lo único que hay que hacer Es retirar este Lo voy a poner acá Porque Porque pues no puedo No puedo con una mano Este No vamos a tener que retirarlo Ya que esta parte de arriba Se destapa Para Llenar de croquetas Entonces Este aquí se queda El que si es este Para más fácil Aquí tiene su depósito Para donde va a tomar agua Y todo Simplemente Jalamos Suerte está nuevo El dos está un poquito más duro Ahí hasta trono Pero Todo bien Este es el que hay que llenar de agua Listo Aquí dice Cual es la parte de enfrente Entonces este va así Y con este Ya le va a dar peso A todo el traste Para dejárselo En lo que le llevamos las croquetas Como podemos ver Ahora Ahora va a tener su trastecito Ahí pegadito Agua y comida De una vez le lleno de comida Según son como dos kilos Aprovechando el hoyo Que dejaron los de megacable De su anterior instalación Por ahí voy a meter Los cables de la cámara Para que la cámara Quede justo en esa esquina Apuntando hacia la puerta Y hacia el jardín Para que cubra lo más Que se pueda Yo creo que con esas Hasta van a ser muchas Ahí se queda Ahí ni se ve Este pues nomás Se destapa de arriba Y a echarle A ver si no hago tiradero Y ahí se tiradero Ahí quedó Lo tapamos Y pues Le echamos las que se cayeron Ahí ya está yendo Si sí le gusta Así está ahora Voy a acomodar Para empezar a poner la cámara A ver qué tal se ve Ya estamos aquí afuera La manera de fijarlo Pues es muy sencilla Trae su base Y su base Trae tres hoyitos Entonces lo único Que hay que hacer es Marcar Donde va a quedar Que en este caso Va a ser en esa esquina De ahí Marcar Perforar Poner los taquetes Y ya luego Las fijas Con las fijas Que viene todo incluido Que por cierto Dejé ahí adentro Los taquetes Así es que voy por ellos Está mi compadre Nomás vigilando Que todo esté bajo control Que todo esté bien Falta ajustar la posición Que apunte Hacia donde queremos Lo único que ahora Lo que hay que hacer Es configurarla Hay que bajar una aplicación Que en este caso Es esa que tenemos ahí Y se llama Yo sé Y-O-O-O-C La abrimos Nos creamos una cuenta Con Gmail Con Hotmail Con lo que tú quieras Y nos pide escanear un código Entonces lo que tenemos que hacer Es escanear el código Que viene abajo de la cámara Ahí Ahí está Ya lo escaneó Ahora dice paso uno Enciende la cámara O coloque la batería Ya Paso dos Espera que la cámara Entre en estado de conexión Y emita un sonido Vamos a darle que sí Y siguiente Aquí en la aplicación Estoy siguiendo las instrucciones Aquí me pide Que le dé acceso A una red wifi Vamos a darle Acceso a una red wifi Y nos pide contraseña Y todo Ahora me pide Que me conecte A la red Que genera la cámara Para darle acceso al wifi Que una vez que le dimos acceso Supongo que ya Hace la configuración Por sí sola Una vez que ya le dimos acceso A la red Ya está sincronizando Y todo No he hecho ningún corte Aquí Ha sido muy rápido La verdad El método de sincronización Es muy similar A todos los métodos De sincronización Que hay De focos De cosas inteligentes En este caso Esta camarita Tengo entendido Que no es compatible Ni con Alexa Ni con Google Home Pero tiene su aplicación En donde puedes monitorearla Que realmente Cuando sales Pues lo que quieres Es estar al pendiente De eso Dice que puede tardar De uno a dos minutos Vamos a ver cuánto Cuánto es lo que tarda La aplicación Te permite grabar Te permite monitorear Te permite activar El sensor de movimiento Tanto que Como es para No me di cuenta ¿Qué horas dejó De grabar el audio? Se le acabó La batería Al micrófono Pero Como ya lo tenemos listo Aquí lo tenemos De hecho Reinicié Y ya se arregló Lo del color Si se fijan Ya no se ve rosita Ya no se ve rojo Ahí estamos parados Abajo de los árboles Ya quedó Creo que así es la mejor manera Se ve toda la puerta Se ve el jardín Se ve solamente El techo De la casa de Loki Pero no importa El chiste es ver Esta parte Que es la parte más amplia Ahí quedó Como les había dicho Ahí está Lo que también Me estaba acordando Ahorita Es que Si se acuerdan Tiene un poquito De retraso Como que ya Con la apagada Ya no se nota Tanto El retraso Que tiene Lo estoy checando Yo creo que Si lo conectas Por Ethernet El retraso Prácticamente va a desaparecer Hasta aquí Vamos a dejar El video de hoy Banda Espero que les haya gustado Ahí está el Loki Están tomando agua Donde mismo Como que todavía No se acostumbra Al nuevo Se los voy a quitar Para que se acostumbre Ahí tenemos El nuevo comedero De Loki Y la cámara De vigilancia Para tener Vigilada Tanto la casa Como al buen Loki Que aquí lo tenemos Que por cierto Ahorita anda cambiando De pelo Otra vez Cuídense mucho Banda Espero que les haya gustado Este video Ya saben La camarita es Sencilla Vigilancia Para exteriores Si les interesa Igual en la descripción Del video Les dejo el enlace Es de la página De Red Lemon Ahí la encuentran Hay compatibles Con Alexa Hay compatibles Con Google Ya depende también Del costo Y de la utilidad Porque algunas No son para exteriores Vámonos Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video